A mi panomita se la han robado cuatro moranteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Fuerza y sí, fuerza y no, ya que chiri ya guay mi dita Para fuerza mato yo, kawaii kanai kitai A mi panomita se la han robado cuatro moranteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Fuerza y sí, fuerza y no, ya que chiri ya guay mi dita Para fuerza mato yo, kawaii kanai kitai Hoy me voy A mi panomita se la han robado cuatro moranteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Fuerza y sí, fuerza y no, ya que chiri ya guay mi dita Para fuerza mato yo, kawaii kanai kitai Bueno, ya que chiri ya guay mi dita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!